Déjame preguntarte, déjame preguntarte, ya casi termina el sexenio del actual presidente y creo que, corrígeme tú si eres muy sensible a las críticas y una de las críticas fuertes que te hicieron en su momento es que te preguntaron sobre los logros de el presidente la 4T y no pudiste contestar. Te pregunto nuevamente, ya con más tiempo, dime cinco logros del actual gobierno. Ya puedes hoy día enumerar cinco logros de la 4T. Es bueno que haces ese paréntesis y dejas claro justamente que apenas empezaba, estaba en mi primer año, estaban hablando de logros cuando justamente empezaba la legislatura, el sexenio y todo. Hoy día, parte fundamental de la cual me siento muy orgulloso porque además voté el hecho de que se haya llevado a nivel constitucional la parte de la el apoyo a adultos mayores, la parte social y quiero quiero ser muy claro en esto. A mí me parece que la parte social es la parte más importante de los logros de la 4T, el apoyo a los adultos mayores, el apoyo a las madres solteras, el apoyo a los jóvenes que están estudiando, porque eso me parece fundamental. Los jóvenes necesitan justamente del apoyo hoy día planteando o escuchando tu planteamiento con respecto a lo del Tren Maya, de la detonación que se puede generar en esa zona del sureste. Me parece importante porque esa zona ha sido la parte más olvidada históricamente hablando y creo que eso de eso ha sido importante. El hecho de separar la parte empresarial también de la parte política, me parece que ese fue un acierto extraordinario, maravilloso. Yo estoy convencido y justamente por eso, incluso él como jefe de gobierno también aquí en la ciudad inició justamente con el tema de los adultos mayores. Parte del desarrollo de esta ciudad tiene que ver con el segundo piso, que fue también un acierto extraordinario. Y que el ver a Claudia con ese énfasis de darle continuidad a las cosas y dentro de lo que yo pueda, si puedo dar mi punto de vista, aunque sea contrario a lo que se está presentando, pues creo que tengo el derecho y lo voy a seguir haciendo. Asuntos mayores, apoyo a las madres solteras, becas, desarrollo del Tren Maya, si te entendí bien, la separación del poder político. Aunque sigo estando a favor del medio ambiente, siempre voy a estar a favor del medio ambiente y del respeto a los animales. Creo que en cuanto empiece el tema de la refinería va a ser un tema importante para México, para el crecimiento económico y para el crecimiento, para tener una continuidad con los ingresos. Porque definitivamente Pemex ha sido nuestra columna vertebral en el tema económico. Eso me parece importante y fundamental y esperemos que ya pronto se empiece a refinar y empecemos a tener cosas positivas al respecto. Y yo estoy convencido que no puedes generar, y ese es un tema que yo propuse también en su momento, no puedes generar cambios, por ejemplo, los presidentes municipales en tres años, o un diputado en tres años, o un gobierno federal en seis años. No puedes generar los cambios que quieres. Yo creo que hace falta más tiempo, por eso la continuidad me parece importante. Continuidad. Sí, sí te puedo decir que voy a seguir expresando mis puntos de vista, voy a seguir siendo objetivo. No quiero decir que esté yo en contra de ciertas cosas, pero creo que es válido que se escuchen las diferentes voces. Gracias.